¡Hola gente linda! ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo vídeo y es para mostrarles cómo voy a instalar una puerta con pistones. Así que bueno, vamos viendo el vídeo y te voy explicando lo que tenés que hacer, lo que tenés que saber, las referencias que pone el vendedor y cómo lo hice yo. Bien gente, vamos a empezar a instalar los pistones, ya las puertas ya están listas, ya están puestas las vizacas a codo, me faltaría poner los otros tornillos, pero este es para que se quede bien, para ir presentando, ya le vamos a empezar por el otro. Estos son los pistones, estos son unos pistoncitos, este que nos ven así va a ir sobre la pared del mueble, ahí lo ven, después nos vienen estos dos y yo el que voy a usar va a ser este porque necesito ponerlo del otro lado, pero acá para que el pistón, la boquilla esa entre así, porque si no tengo este otro, pero no tengo donde ponerlo, esto sería digamos si lo pudiera poner así, pero este no lo vamos a usar, pero vienen las dos opciones, o sea que vamos a usar este. Bien, empecemos por este. Bien, el fabricante nos da acá tres opciones, si la puerta queremos que nos quede así, un poquito más baja, hay que ponerla a 100 milímetros, si queremos que nos quede a 90 grados, lo tenemos que poner a 90 milímetros y para que quede un poquito pasar para arriba, lo tenemos que poner a 80 milímetros. Entonces, empecemos por la puerta. Este de acá, el fabricante dice que nos tiene que dar a 9 centímetros, este centrito de acá, 90 milímetros. ¿Cuánto lo voy a separar de acá de la pared? Lo voy a separar 22 milímetros. Sobre la marca, ahí. Esta sería la marca, 22 milímetros. Este nos tendría que quedar ahí. ¿Correcto? Bien, yo como soy un rebelde, siempre viendo en contra de las instrucciones, a este de acá, lo puse a 95. Le di 5 milímetros más para abajo de la puerta, alejándome de las vías. ¿Por qué? Porque cuando hice la puerta, esta es la puerta de abajo, nomás que me molesta al revés, el pistón me empujaba mucho de este lado hacia arriba y de este lado no hacía nada de fuerza, hacía hacia abajo. Entonces le di 5 milímetros más y quedó bien parejo, perfecto. Así que bueno, yo le di 5 milímetros más. Vamos a marcar más o menos el centro. Si bien tiene unas reglitas ahí. Esto es lo que sería el centro de las ranuritas. Este y este nuevo que hice acá. Entonces ahí vamos a ir agujereando este. Para la pared, de este lado, lo que sí nos pide el fabricante, y este sí lo respeté y salió bien, son 24 milímetros. 24 centímetros, perdón. Desde el techo hasta acá. Y desde acá, para acá, 20 milímetros. De guía. ¿Por qué hago las marcas largas así en cruz? Porque este, tenemos que tratar de centrarlo, a esta partecita de acá, justo en el centro de esta cruz. Y esa es la parte difícil. Entonces más o menos, me voy a guiar, voy a hacer como una estrella, ahí. A ver. Ahí. Y ahí lo voy a poner. Vamos a marcar los huequitos. Y más o menos me quedo centro. Así que vamos a tratar de este. Listo, acá ya estaríamos Bien, para la instalación y final Ya para poner el pistón ¿Qué me pide el fabricante? Que esta parte De acá vaya hacia el mueble Y esta vaya hacia la puerta O sea, esta de acá arriba He visto en otros videos que lo hacen al revés Pero Porque dicen que la puerta cerraría Sobre esto, sobre esto Pero bueno, si el fabricante lo dice así Lo vamos a hacer como lo piden No vamos a ir tan en contra de la corriente Para instalarlo es fácil Solo hay que Lo ponemos ahí Y listo En caso de que nos equivocáramos O tuviéramos que sacarlo Lo que hay que hacer es meter Un destornillador planito ahí Esta chaveta salta hacia atrás Y se puede sacar La bolita y desintalar el pistón O tuviéramos que sacarlo Y bueno gente, hasta acá ha llegado el video Así que bueno, desde ya, muchísimas gracias Los invito a suscribirse, darle like Y nos vemos en la próxima